Últimos retoques en el plató para el estreno esta noche de la nueva tertulia de información y actualidad, más que palabras. Lo que pretendemos es que nuestros espectadores tengan durante la tarde temáticas muy especializadas en Castilla y León. A las 8 con los programas especializados y temáticos, a las 8 y media con las noticias, a las 9 y media llegará Nati Melendre con el programa de tertulia y reflexión de actualidad y a partir de las 10 y cuarto de la noche los programas de entretenimiento y de prime time, pero siempre tratando desde Castilla y León y para Castilla y León. Otro estreno es Flash, cierre de mercados, que se emitirá de lunes a viernes a las 6 y 20 y estará conducido por Manuel Torres. Vamos a aprovechar el cierre de los mercados para hacer un pequeño análisis de cómo va evolucionando el IBEX 35, los mercados financieros. Ahora que está tan de moda, que estamos tan pendientes por el coronavirus, pues a ver un poco cómo va evolucionando, porque luego marca mucho la evolución económica. Será de una manera sencilla, en dos minutos. La parrilla de programación de las 7 también experimentará cambios en los horarios de programas ya consolidados. Agro en Acción pasa a emitirse los lunes, presentado por Conrado Escudero, Surcos los miércoles con Cristina Carro y Nuestras Cortes los viernes, conducido por Laura Cembranos. Todos ellos se podrán ver a partir de las 8 de la tarde.